Y un, dos, tres, y... Vuelve a comer. Vuelve. Perdón. ¿No tiene nada más que decirle al niño? Por supuesto que no. ¡Cessy! No pasa nada. Porque le van a matar. Bueno, yo te prefiero a ti como jefa. No puedo abrir la cerveza. Bueno. Cógelo por tu madre, cógelo. Estoy pensando, ¿quieres que lo haga yo? ¿Te quieres callar? Pues hacemos una pajilla a los tres. ¿Qué haces aquí? Mira, a mí el fecal me la bufa. Él viene a la ecografía del... ¡Ándele! ¡Andes y te agilicita! ¡Arriba! Y voy a hablar con todos los del camping. ¡Paletos! Vivo con una borracha. Estoy acostumbrada a los balbuceos. ¿Cómo está? ¿A ti? ¿Esa? ¿Papapapa? ¿Esa? ¿Ve? 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 ¿Vas otra vez al...? ¿A nadie? ¡De vuelta! Eso mismo hiciste con Nuria y acabaste robando en tu empresa y viviendo en un camping. ¿Por qué eso hace tanta gracia? Con Nuria, dije. ¿Qué has perdido? Por favor, que sean para arriba de cuatro, por favor. Carmen. ¿Carmen? No lo siento. Lo siento, Carmen. No lo siento. ¿Devuélvele los papeles del divorcio a tu marida? Estaba pensando en el casada. No está mal el chalecito. El mío era más grande. Ostras, el dejado. A ver, salud. A ver. Si nos eliges a nosotros, te dejamos... cochecito. Cochecito. Es el que viene en muchos deques. Al conseguido que me guste la fruta. Casi bañadita en chocolate. Espera. Hostia, que me he cargado en la puerta. Madre mía. Yo no quería besar a Begoña. Ya que están las pizzas, que las acelgas no... Esta es la guarra con la que te has acostado. Perzón. No, no pares, no pares. Porque ya has probado todo lo bueno que tiene la vida. Lola, que pruebes. Que pruebes un poco más. Vamos, Lola, que pruebes. Pues... Pues méteme mano como ayer. Tú no has venido aquí para... Cuatro segundos, claqueta final. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!